¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Lomaque de Polka. En la parte anterior nos dio tiempo a ver tres escenitas. La primera con Logi Midori, la segunda con Mieko y algunos de sus dragones, y en la última vimos la continuación y ya parece que última escena de Shigiyu Sagi, donde Shigiyu dio su respuesta, que bueno, conociendo cómo es Shigiyu, tampoco parece que fue mal. Así que venga, vamos a continuar y creo que nos quedan ya solo cinco escenitas o algo así. Bien, ya estamos por aquí y nos toca la escena 71. Historia 71. Lion Francois... ¡Oh, Dios mío, este tío otra vez! ¡El francés! ¡Jajajaja! Bueno, entonces... ¿Dónde estará la habitación de Usagi? No sé por qué pensaba que este tío solo iba a salir en la escena esa que tuvo. Creía que no iba a volver a aparecer. ¿Buenos días? ¿Buenos días? Supongo que no es aquí. ¡Oh, tiene los nombres aquí! ¡Qué conveniente! ¿Kinoko? ¿Dónde huí? ¡Oh! ¡Es la intrusa! ¡Oh, Dios mío! ¡La que se interpone en el ship! ¡Oh! ¿Y esta niña? ¡Hola, pequeña! ¿Esta es tu habitación? ¡Sí! ¡Oh, ya veo! Supongo que ella es Kinoko. ¿Entonces cuál era el nombre de su esposa? Oye, Pec... ¡Oh, ya se fue y sin cerrar! ¡Cerraré! ¡Se escapa el calor! ¡Esta habit... ¡Oh! ¡Esta habitación es Pring! Cerrado. ¿Qué clase de secretos habrá allí? Recuerdo que yo te enseñé el arte de las marioscas. Uno nunca sabe qué seguirá. ¡Amo las sorpresas! O sea que es lo contrario de Lord. A él sí que le gustan. ¿Iría a prisión si algún poe investigo un poco? No sé si a prisión, pero como sigues entera, te mata. Es por el bien de mis creencias. ¡Oh, qué aburrido! ¡Ugabakai! ¡Cuánto tiempo! ¿Sigues vivo? ¡Joder, Kai! ¿Crees que se había muerto? No moriré hasta haber realizado mi sueño. Oh, es bueno saberlo. Sigues igual, pero... Con cabello corto. ¡Oh, lo tenía largo antes! Consumía mucho de mi tiempo el cuidarlo. En especial por culpa del frizz. ¿Frizz? Oh, cierto. Debe ser complicado. Todo tu cabello se debe volver loco. ¿Se refiere a encrespamiento o algo de eso? Sí. No tienes ni idea. Por suerte no tengo cabello en derrota. Me había vuelto loco. ¿Y? ¿Cómo has estado? O mejor dicho, ¿qué haces aquí? Oh, ya pude terminar con éxito mi misión. ¿Ya? Wow, pensé que ibas a regresar en unos cuatro años más. No ahora. Sí, verás. Hubo un problema en la ciudad de los espíritus. ¿Ah? Casi hago explotar medio país. Y uno de los lugares afectados fue esa ciudad. ¿Qué no era ese lugar cuidado por Kumokami? Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tuviste alguna discusión con él por culpa de lo que sucedió? Más o menos. Fue interesante. Nunca había conocido a una deidad y honestamente no quisiera conocer a otro. Pero como es el hermano de mi amado Dios, está bien. Qué pena que no pude conocer a Sumakami. Oh, ¿qué no daría yo por poder conversar con él sobre las cosas que tenemos en común? ¿Hm? Eh, Fran, no de nuevo con esas ideas tuyas. Joder, solo soy honesto. Y siempre atesoraré la religión preciosa y única que mi Santa Madre se ha encargado de enseñarme. Con eso, ya gané mi lugar en los cielos. Uno siempre debe complacer las instrucciones de su Dios con completa honestidad. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en tus misiones? O mejor dicho, ¿de qué iba tu misión? Recuerdo que de un momento para otro desapareciste. Nadie nos dijo dónde estabas ni cuál fue tu paradero. Muchos te dieron por muerto. Y entre algunos de tu área, e incluso yo mismo. Asistimos a una pequeña reunión informal para velar tus restos. ¿Qué? Joder. ¿Hm? ¿Qué? Nadie me dijo eso. Es la primera vez que lo escucho. Sí, como nadie del gobierno respondió nada. Algunos de tus colegas tampoco respondían nada. Todos te dimos por muerto. ¿Hm? Espera. ¿Hm? ¿Me velarón o algo así? Sí. ¿Hm? ¿Con un ataúd y todo? Sí. ¿Hm? ¿Qué había dentro de ese ataúd? Tu madre puso en su interior muchos libros raros que te gustaban. E historias que tú escribías para dejarlo como cápsula del tiempo. O no sé qué. ¿Cómo era despegarse de mi buena madre? De al menos a que la madre también sabía de sus gustos. Cielos. Este tipo está mal de la cabeza. Bueno, ahora ya no es un secreto. Me ordenaron ir a visitar varios mundos, paralelos a este. Y paralelos a otros mundos apartes. El objetivo era conseguir información y elementos. De esos mundos para su investigación y producción en este mundo nuestro. ¿Ah? Solo a esos tipos se les ocurre algo así. ¿Por cuánto tiempo? Unos 30 años en total en todos los mundos. Para que no me afectara el paso del tiempo ni otras complicaciones, tuve que beber hartas dosis de pociones raras. Porque, verás, algunos mundos paralelos a este es tan idéntico, tan pero tan idéntico, que estuve allí unos meses y enseguida sentí el cambio. Estaba envejeciendo al mismo ritmo que este. Es como un clon de este mundo es el lugar paralelo respecto al tiempo. Y eso no debería ser así. Fue complicado. Suena complicado también. Sí, sí. Yo tenía miedo de estar metiendo la pata al beber las pociones estando allí. Y que tuviera un efecto contrario y comenzara a retroceder en mi tiempo de vida. ¿Eso se puede? ¿Es eso siquiera posible? Sí, bueno, aunque tengo en este mundo 26 como tú, si no recuerdo mal. Sí. En ese lugar, al ser el primero que visité, sin tener idea de dónde me metía, combiné la poción que sirve para engañar el tiempo. Y sumando al hecho de que ese lugar era como el nuestro prácticamente, en tiempo y años, que la poción y el tiempo de ese mundo chocó. No me di cuenta y bueno... ¿Qué? Biológicamente tengo 25 años de nuevo. ¿Ah? Sí, fue un dolor de cabeza para mí al darme cuenta de eso. Bueno, un año tampoco es que se note mucho. Otra cosa es que dijiste que he retrocedido 5 o más. ¿Es eso siquiera posible? ¿Cómo? Ya te lo dije. Y no fue hasta regresar aquí esta semana, al hacerme una extensa revisión médica, que ni siquiera yo me di cuenta de que tengo un año menos. ¿Ah? Sí, sí. Trata de no decírselo a nadie. Quiero mantener el secreto, incluida mi madre, por supuesto. Se moriría al saber que soy un año más joven. De seguro a ella le gustaría saberlo. ¿Hm? No sé. Tal vez así ella pueda engañar los 130 años de vida. ¡Ah! Tienes razón. No me di cuenta, pero... ¿Hm? Desafortunadamente no tengo acceso a esa poción. Podría ingresar a ese mundo porque tengo autorización absoluta de la persona que se encarga de conectar todos los mundos, pero... no quisiera causar un problema en el universo. No quisiera usar a mi madre como experimento sobre si ella puede rejuvenecer en edad o no. Entiendo. Es bastante considerado y responsable de tu parte. Sí. Entonces, ¿qué haces aquí exactamente? ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! Hoy me dieron mi licencia por descanso. Tengo tres meses completos. ¡Oh, eso es bueno! ¡Buen trabajo, Fran! Gracias. Gracias. Apenas salí de allí, tomé el tren y pasando por la zona, hice una parada para visitarlos a ustedes. ¿Qué considerado? Aunque ya sabemos la verdadera razón por la que lo hace. En especial, quería volver a ver a Siki y Log. Yo soy Kai y me habría quedado como, gracias, ya veo que a mí me quieres mucho. No puedo creer todas las cosas que escuché. ¡Brit se casó y ya tiene una hija! Sí, ella es un ángel. Me siento ofendido. ¿Ah? Cielos, este tipo está mal de la cabeza. Esta ciudad ahora está impecable. Sin esos demonios se han cerrado en los árboles. Sí, fue toda una experiencia horrible, pero ya todo está bien. ¡Qué pena! Yo quería ver algo de acción por parte de esos dos que aman derrotar demonios. Pobre Kai. Ah, ahora que me doy cuenta... ¿Y tu hermana? Creo que está paseando. ¿Sola? No, creo que se fue con Polk. Con una amiga. ¿Polka o la bruja Aprendiz? Ah, ya la conociste. Sí, ella se ve amable. Creo que es de esas personas que respetan las creencias de otros. ¡Perfecto! Siempre me gusta hablar de lo que me guste con otros que entiendan de alguna manera los gustos del otro. ¡Dios mío, pobre Polka, lo que le espera! Fran, no vayas a intentar inculcar tus creencias raras en ella. Ya tiene experiencia Kai con Sammy. Bueno, ya hablamos un poco sobre eso. Ella parecía contenta, más bien asustada. De acuerdo, esperaré a que vuelva. Quisiera verla antes de volver a casa. ¿Ah? Quisiera saber cómo está. Ella está bien. Sí, pero quiero preguntárselo a ella. Te digo que ella está bien. No quiere que se acerque a Osagi. Sí, lo sé. Tengo que quisiera hablar con ella un poco. ¿Qué? Fran, me caes bien y todo eso, pero no quiero que te acerques a ella mucho. No te preocupes, Kai, si en realidad Osagi ya está corrompida. O sea, tu propia novia la ha corrompido. ¿Por qué? Das estática a todo. Sí, lo sé. No puedo evitarlo. No quiero que por accidente le des estática y le haga doler sus piernas. Vale, o sea, que esa era la verdadera razón. Creía que era por sus costumbres de ya hoy y eso. Oh, entiendo. Usaré guantes para cuando salgamos a pasear algún día. Bueno, yo los acompañaré en ese caso. No quiero que le hagas nada. Oh, entiendo. ¿Qué? ¿Te molesta que yo esté cerca suyo? Sí, me molesta. No quiero que haya otro tratando de inculcar ideas raras en ella. O sea, que esa también era una razón. ¿Otro? Sí, otro. Tú eres el otro. Hace un tiempo ella conoció a una novicia que es de tu misma religión. Le ha enseñado cosas que personalmente me desagradan. ¿Quién es ella? ¡Oh, va a conocer a Sammy! No lo sé. No quiero relacionarme con ella. Tristemente me dijeron que no había ninguna escena de François y Sammy conociéndose. Qué pena. Es una persona bondadosa, pero está mal de la cabeza. Como tú. Bueno, ya tengo otra cosa de qué hablar con ella. François, deja a mi hermana en paz. Qué protector. Solo estoy diciendo que los acompañaré en caso de que ella acepte ir a pasear contigo. Y así evitar que ensucies más su mente con esas ideas ridículas. Sin ofender. Me ofende en realidad. Es todo un arte. No me interesa. Bueno, bueno. Mejor dejar la conversación aquí. No quiero hacerte enojar. Me alegra que lo comprendas. En fin, Kai. ¿Qué? Dime. ¿Hay copias de las llaves de este edificio? Sí. ¿En verdad? Sí. ¿Qué sucede? Oh, nada. Ayúdame a tratar de encontrar clases para así yo poder ingresar en la habitación de Spring. A ver si le dices para qué lo quieres, no te va a ayudar. No. Qué aburrido. Dios mío, vaya hombre. ¿De dónde lo conoces, Usagi? A François. Cuando yo llegué a los hospitales privados del gobierno. Porque él puede manejar la electricidad, ¿sabes? Es su elemento. Él se encargaba de darse una vuelta una vez a la semana. Para revisar todos los sistemas de electricidad. Sí, me lo dijo Log. Bueno, él fue a visitar mi habitación a revisar que todo estuviera en orden. ¿Allí lo conociste? Algo así. Él no sabía por qué estaba yo allí. Cuando quiso presentarse y darme la mano para saludarme, me dio estática y eso hizo que mis piernas casi quedan paralizadas por la corriente que desprende en sus manos. Tío, pobre Usagi. Au, eso suena doloroso. Sí. Greté tan fuerte que casi todos los doctores fueron de inmediato a mi habitación. Lo asusté. Él no lo sabía. Incluso Kai que estaba descansando de su operación de su brazo izquierdo fue a mi encuentro. Fue algo desastroso, pobrecito. Aún recuerdo verlo allí parado en el umbral de la puerta de mi habitación. Con todos los cables, trozos de metal y otras cosas raras colgando de su brazo. ¿Desconectó todo solo para ir a ver que estuvieras bien? Sí. Ahora me río, pero eso en verdad fue aterrador de ver. Tiene una cicatriz todavía algo visible por culpa de ese momento. Ay, pobre Kai, tío. Donde se levantó de su cama. Desconectó todo lo recién operado y... Los trozos de su piel que se volvieron a despellejar por hacer lo que hizo. Oh, eso suena en verdad doloroso. Sí, lo sé. Pero no fue la culpa de nadie. Mía tal vez por gritar así. No, Usagi, tú no tenías culpa de nada. A ver, es normal que gritases. Ni siquiera sabía que Kai estaba en la habitación de al lado. De haberlo sabido, no hubiera gritado. Entiendo. Y desde entonces, Kai siente antipatía por François. Aunque por supuesto nunca se lo va a decir. Probablemente no quiere que él te roce siquiera. Exacto. Soy mitad metal. Es en verdad peligroso en cierta manera que él esté cerca mío. Pero si no intenta tocarme de alguna manera, con un roce o darme la mano, estaré bien. Cielos. De seguro que Kai debe detestarlo en cierta manera. Sí, lo sé. Pero él es una persona divertida y amable. Recuerdo que era divertido ver desde mi ventana del segundo piso cómo él perseguía a Sigmund y lo molestaba. Y cómo Sigmund reaccionaba gritando, corriendo, alejándose de él. Bueno, Polka, yo me vuelvo ya. Quiero ir a comer algo. De acuerdo, yo me quedaré un rato más para despejar la mente. Bueno, no está de este lado. ¿Qué hora es? Tres para las seis. A las siete los trenes dejan de funcionar. Creo que seguiré buscando un poco más. ¡Layan François, eres tú! ¡Oh, el gatito! ¡Gatito! ¡Vaya, sigues vivo! Sí. Creo que voy a buscar cuál número es el muerto en la lotería. Llevan tres veces que me lo dicen este día. Es que realmente te di por muerto. Increíble. ¿Sigues igual? Tal vez un poco más joven de lo que recuerdo. Sí, lo sé, lo sé. Es toda una historia. Justo a tiempo. Sé que esto sonará descortés de mi parte, pero... Los peces gordos estuvieron aquí esta mañana, verás. Hace un año ellos instalaron la famosa silla eléctrica. No responde. Íbamos a ejecutar a un convicto en potencia con eso, pero no quiso funcionar. Hay un pequeño problema con la electricidad. ¿Sí? ¿Podrías ir a ver de qué va? Por favor, fuiste tú el que hizo la instalación manual. Solo tú lo entiendes. Las instrucciones que dejaste por escrito se arruinaron por culpa del óxido de las paredes. Bueno, bueno, ya entendí. Vamos. Viene de visita para al final estar trabajando. Tómate todo el tiempo que necesites, Lion. Intentaré solucionarlo en menos de 20 minutos. Con qué silla eléctrica, ¿eh? ¿Sabes algo respecto a ese aparato? Sí, recorrí varios lugares. Descubrí varias cosas que me ordenaron averiguar. Una de estas cosas son métodos alternativos a ejecución. Eh... Sí, sé qué está pensando. Iba enviando informes a mis superiores, solo si estos eran de relevancia a lo que me habían ordenado. Uno de esos informes era esto, precisamente. ¿Esto? Las sillas eléctricas. Voy a que si fueron rápidos en copiar el diseño y los dispositivos de conexión que requieren. No es como si me gustara la idea de aportar ayuda a métodos de muerte. Pero el trabajo es el trabajo. Entiendo. Sí, sí. Bien. Eh, dame unos minutos. Se me puso loco el cabello. Oh, entiendo. Te verás gracioso. Bien, ¿algo más? Agradecería que dejaras por escrito las instrucciones de electricidad de nuevo. Oh, sí. Te lo enviaré sin demogas mañana o pasado mañana. Bueno. Si me disculpas, tengo que tomar un tren para regresar a casa. Oh, de acuerdo. Buena suerte y disfruta tu descanso. Sí. No puedo irme sin hacer esto primero. Voy a derretir el picaporte y entrar. Nadie sabrá que fui yo. Oh, no. ¿Quién tendrá poderes de ese tipo por aquí? Hola, Midori. Creí que iba a ser Sigi. ¿Qué tal, pequeña? ¿Qué haces? ¿Yo? ¡Nada! Solo quería... Oh, es verdad. Ten. Dale esto a Sigi, si lo ves. Espero que no sepas leer. Nos vemos, Kinoko. ¿Qué pondrá en esa nota? Miedo tengo. Darle de comer a más de 30 conejos de seguro puede tomarme unas dos horas. Increíble. Si continúan así, voy a tener que contratar ayuda. ¡Ugh! ¿Qué haces tú fuera de mi habitación? Para ti. A ver si se va a pensar que es de Midori o algo de eso. ¿Una carta? No tiene remitente. Espera. Yo conozco esta letra. De noche, cuando nadie está despierto, ellos... ¡Layan Francois! ¡Le va a matar! ¡Era un fanfic! ¡En serio! ¡Te odio! ¡Ugh! ¡Dios mío, Lion, Lion, Lion... ¡Vaya personaje! Soy muy fan de él. Venga, vamos a intentar hacer una escenita más. Escena 72. Invitación. ¿Crono? ¡Oh, vamos a ver a Crono! Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Soma. Familiar de Kumokami. Sí. ¿Este zapato lo reconoces? Esto es de... Vortex, idiota. ¿Ahora qué hiciste? Sucede que esto apareció como por arte de magia en mi habitación. Junto a mi ventana rota hay otras cosas personales. Lo siento mucho. Me disculpo en su nombre. Te perdonaré si aceptas tomarte conmigo y mi hermanito. Vortex, idiota. Mira los compromisos que debo aceptar por tu culpa. De acuerdo, será un placer. En dos días, a la región de Cielo de Aguas Negras. Oh, ¿así que alguien vive allí? Pensaba que no. Es casi una propiedad privada. Es fría, está ubicada en una zona desolada, es perfecto para un dios solitario. Al menos tienen un hogar. ¿Sí? Frío, pero tienes razón, ahora que puedo apreciarlo. Bueno, bueno. Esperaré que asistas o tendré que traer unos amigos para que hagan su hogar aquí. Dios mío, qué cabrones soma. ¿Amigos? Mis arañas. ¿Eres familiar de quién eres? Kumokami, dios de las arañas y las maldiciones. Dios de las... Vortex, eres un idiota. Va si te metes con los de la categoría maldita. Entiendo. Tienes mi palabra. Asistiré. Perfecto. Con solo darme tu palabra, debes cumplirlo o traeré a mis amigas. Iré. Bien, nos vemos en tres días. Lo peor es que conociendo a Soma sé que lo va a cumplir. ¿Se fue? Vortex. Vaya bronca te va a echar. ¡Hostia! ¡Ay, mi cabeza! ¿Y ahora qué hice? Idiota. Por tu culpa ahora tengo una invitación obligatoria. Para tomarte con un dios de la categoría de las maldiciones. Genial. ¿Quién es esta vez? Genial para ti. Yo soy el que debe asistir por culpa tuya. Uno de estos días harás algo en verdad, Malou, y yo no estaré allí para ayudarte, Crono, prediciendo el futuro. Es Kumokami. ¡Mi enemigo número uno! ¿Qué? Crono, lo conocí porque están diciendo que él enamoró a mi princesa. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando ahora? Espera, ¿cuál princesa? ¿Cómo que cuál princesa? ¡Mi eco! Escúchame bien. Esa es la diosa de los cielos. Es la jefa, por así decirlo. De este lugar enorme repleto de dioses sedientos de sangre y poder. Ella es uno de esos dioses, hagas lo que hagas, digas lo que digas, no, no te acerques a ella. Crono, no intentes asustarme, no me importa lo que ella sea o cómo se vea, no quiero que vuelvas a acercarte a ella, ¿me entiendes? ¿Vortex? ¿Vortex? Tómalo como una señal. Tómalo como una señal y no vuelvas a acercarte a ella nunca de nuevo. ¿Me lo prometes? No puedo prometer tal cosa, además... ¿Qué? Todos dicen que ella está interesada en Kumokami. ¿Quiénes son todos? Su hermano familiar. Precisamente ese tipo estuvo aquí hace unos momentos. Sí, ya lo vi. ¿Entiendes qué significaría hacer enojar a uno de esos dos? ¿A Kumokami o a su familiar? No quiero tener maldiciones, Vortex. Ya es bastante malo las cosas que he tenido que oír, por parte de esa diosa rara con esos ojos de pulpo. ¿Quién? Ya sabes quién. Etsuko, la diosa que hiciste enojar la semana pasada con tus idioteces de esconder su comida. ¡Ah, esa diosa! Es una crueldad que se coma sus propias creaciones. Está en su derecho. Es su región de cielo y sus decisiones. Me parece cruel que se coma otros seres vivos. No me gusta. Vortex, que tú te niegues a comer otros seres vivos por el puro remordimiento ya es algo tuyo. No tienes que ir tratando de incentivar a otros a que hagan lo mismo. No creo que funcione de esa manera. No me importa. Voy a seguir haciéndolo. Y por culpa de eso, tuve que soportar un día completo de conversación y paseo con ella. De todo lo que me habló fue de Kumo Kami. Escuché tantas co... ¿Ella también está interesada en él? Te lo dije la semana pasada. ¿No escuchas las cosas que te cuento debo atravesar por culpa tuya? Ah, ahora que intento recordar... ¿Sabes qué? Es igual. Ella me dijo que debajo de ese rostro de muñeco de porcelana, estaba segura de que había una persona repleta de odio y sed de sangre capaz de matar a la mitad de los dioses de este lugar. A mí me pareció que era un vago total. Es igual. No me interesa. Escuché tantas cosas por su parte que siento que aprendí cosas que no quería saber. Está loca. Está desesperada. Me dio miedo estar cerca de una persona así ese día. ¿Qué te dijo? Bueno, no lo voy a repetir con las mismas palabras porque ya casi no lo recuerdo a la perfección, pero... ¿Ah? Y sumando la clase de diosa que es, no quiero tratar de imaginar nada más. Esa clase de cosas hasta yo sé que solo deberían ocurrir en la vida salvaje. Ya no quiero volver a hablar de esto. Me das calofríos de nuevo. ¡Dios mío, saber qué le ha contado! En todo caso, por favor, si no quieres hacer caso a lo que digo, al menos quédate quieto por un tiempo. Apenas llevamos unos años aquí y con suerte conseguimos un piso donde estar parados. Si sigues así, nunca tendremos paredes siquiera. Somos los únicos idiotas que conozco que tienen una región de cielo pequeña. Sin techo, paredes, muebles, nada de nada. Seguiremos así si tú te sigues comportando mal. Bueno, me quedaré quieto por un tiempo. En fin... Voy a tener que prepararme mentalmente para visitar a Kumokami. No voy a ir. Dije que a mí me invitaron. Tú vas a quedarte aquí y asegurarte de que vuelva con vida. Tío, pobre Crono de niñera de Vortex. Qué amable de tu parte el haber aceptado mi invitación. No te he obligado ni nada. Sí. Tú me obligaste. Tengo sueño. Hoy es sábado de hombres. ¿Por qué es tan casual? De nuevo, él es mi hermanito, como Kami. Sí, eso me dijiste antes. Hola de nuevo. Sí. Yo soy Soma. Crono, gracias por la invitación. ¿Así que eres una deidad? Sí. ¿De qué clase? ¿Cuál categoría? Bueno, puedo controlar el tiempo a voluntad. No lo sé. ¿Un dios que no le gusta la violencia ni las guerras? No lo sé. Oh, entiendo. Nosotros estamos en la categoría de los malos. Solo son categorías, calificativos que nos dieron para impresionar a los mortales y demás. Y así en el mundo de los mortales se sabe que si ensucias o deshonras los nombres de los dioses, caerá el castigo divino. Sí, eso recuerdo haber oído. ¿Verdad? ¿A que es genial? Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas siendo dios? ¿Cuánto? Si recuerdo correctamente, unas cuarenta décadas. Oh, vaya que si eres un dios joven. Nosotros llevamos varios, varios siglos en pie, resistiendo. Ya te acostumbrarás a este horrible lugar, te lo garantizo. Si no es así, siempre puedes ir a donde los mortales para no aburrirte. Yo solía hacer eso todo el tiempo. Lo tendré en cuenta. Mejor que no, él es un mirón. Entiendo. Hermanitos, solo me gusta aprender observando. No tiene nada de malo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Quiero volver. Así que convives con otro dios, ¿eh? Sí. Interesante. ¿Están comprometidos o no? A veces las deidades se comprometen para obtener poder y poder. Y más poder. Yo es que Crono casi le veo como el hermano mayor de Vortex. O sea, ya en plan shipearlos no llego. ¿Qué? Oh, eso no. Verás, es mucho más complejo para explicar. De manera espiritual estamos ligados. ¿En verdad? Qué raro. Ya que él es un niño y todo eso. Creí que estaban comprometidos y que él así obtuviera poder porque eres el adulto o algo. No, no, no es nada de eso. Él es mayor que yo. ¿En verdad? Sí. A nivel espiritual todo fue decidido. ¿Qué tipo de poder tiene él? Destructor. Interesante. Ya veo. Eso es... En verdad inesperado. Así que él es mayor. Sí, algo. Bueno, casi tenemos la misma edad, pero yo soy el que creció como dios. Supongo que él es tan poderoso que ese poder negro y destructivo impide que crezca al mismo ritmo que yo. Interesante. Ya veo. Así que ustedes son amigos, una pareja natural de dioses compañeros. Así es. Ya veo. Interesante información. Yo que tú, me voy ya. ¿Ah? ¿No te molestaría que yo escribiera algo ficticio respecto a usted de estos... Soma, no. Que Vortex tiene apariencia de niño. Oh, no. Bueno, a ver, yo sé que hay gente que los shippea. Yo es que, claro, como Vortex se ve como un niño... No, les veo más como hermanos. Si ambos tuvieran una edad parecida, tipo Crono, a lo mejor sí los shippearía, pero... ¿Disculpa? Te perdono. No es tu culpa. Dios mío, ya se está creando fanfics mentales. Mejor vete ya. Sé por qué lo digo. ¿Qué dicen? Hermanito, mis cuadernos siguen bajo el sofá, ¿verdad? Yo qué sé. ¡Más de ideas! Gracias por llegar a mí. Si quieres, irte adelante. No me interesa. Oh, yo... Mejor vete antes de que se ponga pesado y te atormente. De acuerdo. Disfrute el té. Nos vemos. Yo sé que mucha gente daría lo que fuera por leer los fanfics que somas a mi compañía han escrito. ¿Hermanito? Yo quería que se quedara un poco más. ¿Por qué mejor no vas a escribir esos delirios tuyos si me dejas dormitar en paz? No son delirios. Es arte. Arte. No me interesa. Ah, qué pena. En tono serio iba a preguntarle otras cosas. ¿Oíste eso? Ese mocoso que parece una golondrina macabra de lejos gracias a esa ropa suya. Tiene tales poderes. Eso parece. Parece que hay competencia en el vecindario. Para ti al menos. Cállate. No me interesa. Ve y escribe tus delirios. Yo voy a adormitar un poco más. Pero está frío aquí afuera. Si lo prefieres voy a buscar a Mieko para que... Vete. Soma. Como prefieras. Qué puto. Qué cabrón es Soma, tío. Ah, se ha desplacado un personaje. Supongo que será Crono. Bueno, chicos. Pues vamos a dejar esto por aquí. Que al final se ha alargado un poquillo. Bueno, ya estamos por aquí. Dios mío, la religión de Soma. Yo sé que más de uno por aquí se declararía creyente de esa religión. Bueno, vamos al título. Pues nada, chicos. Aquí se queda esta parte de Polka. Ya solo nos quedan tres escenitas. Más la parte de los personajes. Ya quedan menos. Sí. Así que nada, chicos. Pues vamos a ver si continuamos con esto mañana. Por lo que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Vaya fuerza. ¿Pero es realmente la vuestra o es la que obtenéis al manipular a vuestros Pokémon? Qué pesados, tío. Así que vuestro objetivo es que los Pokémon sean libres. Si es así, me parece perfecto. Ahora, eso de hacerlo por la fuerza y de robarle a la gente los Pokémon me parece fatal. Lo mires por donde lo mires. Eso no es ser fuerte.